Música 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 Alguien quiere comida de la estufa pero ahi no hay nada Más que tortillas Música 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 Sabiamos que tiene galletas Pero quiere tortillas Música Ups Choco Se fueron para allá las tortillas de los tiene el Bruno A ver ya, ahi no hay nada Ahi no hay nada Se le olvidó que tiene galletas Choco Choco Música 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 Para eso Música 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 Y ya se acabo Gracias.